... Viñedos, Olivar, este paisaje agrario corresponde al término municipal de Cabra en la provincia de Córdoba. Saludos a Andalucía y lo hacemos desde aquí, desde este enclave, prácticamente el centro geográfico de Andalucía... ...porque la pasada semana se celebró Biocórdoba, Andalucía sigue liderando la producción ecológica en toda España... ...tendremos un tiempo para hablar de proliferación de conejos en muchos municipios andaluces y planes para erradicarlos. Campaña del arroz ha sido magnífica en el Bajo Guadalquivir y desde Bruselas nos informarán con detalle... ...de la ampliación de ayudas para desguace y también para modernización de barcos en el sector pesquero hasta 2017. Esta es hoy, amigas y amigos, desde Córdoba, nuestra carta de presentación. Los 27 pasan a mantener las ayudas al desguace hasta 2017 en el futuro fondo de pesca dotado con 6.500 millones. Buena calidad del agua y un verano cálido propician una cosecha récord de arroz en las marismas del Guadalquivir. Un equipo del programa visita la cooperativa Arrozúa en Isla Mayor, Sevilla. 137 municipios andaluces cuentan con permisos especiales de caza de conejos para minimizar los efectos de la superpoblación de lepórigos. La reforma de la política pesquera común está siendo más dura de lo previsto. 40 horas han necesitado los 27 ministros de pesca para llegar a un acuerdo sobre el Fondo Europeo de Pesca. Pero el resultado ha merecido la pena. Se mantienen las ayudas al desguace y a la paralización temporal o definitiva de la flota. Satisfacción para España que cuenta con la flota más importante de la Unión Europea, 11.000 barcos, de ellos 1.500 andaluces. Se beneficiarán de este fondo de 6.500 millones de euros que entrará en vigor en el año 2014. Las ayudas solo durarán hasta el año 2017 y serán sometidas a un control riguroso. En el periodo 2007 al 2013 España recibió por este concepto 1.800 millones de euros. El ministro Arias Cañete se alió con las otras potencias pesqueras, Francia, Polonia y Portugal. Frente a ellos los que proponen eliminar las ayudas, Alemania, Suecia, Reino Unido, Holanda y la propia Comisión Europea. Los ministros británicos, sueco y holandés cedieron en sus posiciones, pero la comisaria de pesca no se rinde. La propuesta de la comisión sigue estando sobre la mesa. Es mucho más ambiciosa. La batalla, por tanto, no termina aquí. El próximo escenario será el Parlamento Europeo que debe ratificar este acuerdo de los 27. Y ahí la comisaria de pesca, María Adamanaki, está dispuesta a pelear para suprimir estas ayudas que, a su juicio, son ineficaces. En los últimos 14 años España ha reducido cerca de un 43% el número de barcos de su flota y el 31,8% su nivel de potencia. El mantenimiento de las ayudas permitirá continuar con la reestructuración del sector y recuperar caladeros. Y es una vieja reivindicación de armadores y pescadores ante las administraciones autonómicas central y europeas. El ministro del Ramo, Miguel Arias Cañete, también lo ve así. Era vital disponer de un mecanismo que pudiera financiar las paradas temporales, no solo los acuerdos internacionales pesqueros, sino también cuando reordenemos nuestro calavero nacional. Parece ser que todas las demandas que habíamos solicitado en relación con los temas de la financiación, en relación con las paradas temporales y con el retiro definitivo, estarían recogidas. Si es así, la valoración será sin duda positiva. En los últimos seis años han destinado más de 50 millones de euros para el desguace de casi 200 barcos y casi la misma cantidad para armadores y tripulantes por la paralización de la flota. Desde el sector se temía por la desaparición de las ayudas. Se había anunciado desde hace muchos años por nuestro gobierno y por la comisaria de que no iba a existir ayuda al desguace, no iba a existir ayuda a la modernización y a los planes de gestión que estamos elaborando el propio sector, pues en ese aspecto positivo. En un par de semanas se retoman además las negociaciones para intentar alcanzar un acuerdo con Marruecos, un hecho que también ha levantado expectativas. Con muchas expectativas, puesto que llevamos ya cuatro años sin poder faenar y lo único que queremos es trabajar. El 8 de noviembre empiezan las conversaciones. Cada estación tiene sus ciclos productivos. Cuando llegue el otoño se recolecta el arroz. Aquí, en las marismas del Bajo de Alquivir, prácticamente está recolectado, posiblemente en una semana se concluya la recolección del arroz. Vamos a hablar de esta campaña como va, que está resultando buena, no tanto como el año pasado, pero buena. Y, por otra parte, están teniendo lugar aquí en esta zona iniciativas agroturísticas. La gente enseña a los visitantes modelos de producción y la rica biodiversidad que alberga este entorno del Parque Nacional de Doñana. El agua, fuente de vida. Existe un lugar en el que se funden Sevilla, Huelva y Cádiz. Doñana. Es el país del agua. La campaña de recolección del arroz y las marismas del Guadalquivir está a punto de finalizar. De las 36.000 hectáreas, la producción de cerca de 14.000 pertenecen a la cooperativa Arrozúa, con 798 socios, situada en Isla Mayor. Por tercer año consecutivo, ha habido buenos rendimientos. Una tercera campaña consecutiva de una producción extraordinaria. Estamos en la horquilla de los 9.000, 10.000 kilos por hectárea. Esas son producciones que no se alcanzan en ningún sitio del mundo. Y bueno, pues afortunadamente llevamos tres campañas consecutivas extraordinarias. No solo de producción, sino también de calidad. Estos rendimientos los hace posible la producción integrada. La producción integrada, precisamente hemos conseguido que el 63 al 69% de la superficie en estos 14 años, no se ha tratado con fitosanitario alguno. O sea, la reducción de producción integrada es extraordinaria para la defensa del medio ambiente. Pues, personalmente, conformémonos con eso, conformémonos con ese respeto al medio ambiente, pero produciendo alimento para todo el que lo necesite. Dragados del Guadalquivir, los arroceros mantienen su rechazo al proyecto que ya cuenta con la exclusa. Han hecho la exclusa primero, la gran exclusa, y ahora esperan el dragado. Con el dragado tienen que hablar primero con los arroceros, y además con los ecologistas. Porque nosotros hemos luchado mucho por este sector, y vamos a luchar con uñas y dientes por salvarlo. Y consideramos que el dragado es una agresión, y ante las agresiones vamos a defender. La actividad en la cooperativa es frenética. En campaña trabajan aquí 90 personas. Buena producción, en torno a 130.000 toneladas, pero los precios no han variado en los últimos 20 años, con cotizaciones en torno a 45 de las antiguas pesetas por kilo. Pero gracias a la fusión de cooperativas, cuyo resultado es arrozúa, el valor añadido se queda en el agricultor. Reto, todavía hay que mejorar la comercialización. Ir a Oriente Medio, ir a Libia, ir afuera, porque aquí está todo ya marcado. Hay que copar mercados que tradicionalmente están copados por Tailandia, por Vietnam, con granos que no tienen esta calidad. Arrozúa tiene una capacidad de almacenaje de 110.000 toneladas. La variedad local, Marisma, es el emblema de la marca. En la actualidad los agricultores comercializan con marca propia más del 40% de la producción. Digamos que hay una variedad, que debe ser el buque insignia para abrir mercado, que es la variedad Marisma. La que viene muy apropiada con el nombre, es un arroz de altísima calidad, de grano redondo, a un precio muy asequible por el agua de casa. Por lo tanto, creemos que con ese arroz, con esa calidad, vamos a abrir un mercado con más facilidad. De tres cooperativas, hemos creado solamente una, que es Arrozúa. Y desde ahí, desde esa unión, pues hemos hecho un molino y esperamos comercializar. Estamos comercializando, de hecho, y con eso buscar el valor añadido. Por definirlo con pocas palabras, que esta zona es el comedor de Doñana, el bully, es el bully de Doñana. O sea, aquí donde están, de verdad, toda la bifauna de Doñana, donde comen, donde viven, donde hacen el amor y se desarrollan. Todo aquí. El reto del sector agroalimentario pasa por mejorar la distribución, fundamental, según la FAO, para superar la situación de los 870 millones de hambrientos que hay en el planeta. ¿Cómo se está tirando alimento? Porque tiene una manchita, porque tiene un no sé qué, porque somos muy delicados. Nuestro bienestar nos hace ser muy delicados comiendo. Y se está tirando mucha comida cuando se está muriendo muchísimas personas. Entonces, la distribución debe de ser mucho más ágil. Doñana tiene en otoño su momento de reencuentro con la provincia de Sevilla. Estas imágenes han sido tomadas a escasos 20 kilómetros de la capital. Moritos, cigüeñas, garzas, gaviotas y flamencos buscan su alimento en las recién cosechadas tablas de arroz. Sandra Escobar es natural de Isla Mayor y tras una larga trayectoria vinculada al medio ambiente decidió gestionar su iniciativa de turismo de autor. Nosotros en nuestro turismo de autor que hemos creado en las marismas del Guadalquivir utilizamos como tenemos, esto es el país del agua, el paraíso de las aves como tal, utilizamos los recursos naturales como también son los caños para hacer excursiones en barca. Hacemos excursiones en barca, hacemos senderismo y aprovechamos también la visita en barca para visitar todos los que son las aves que anidan, que anidifican en las zonas de los tarajes que podemos ver ahí. Hoy ofrece al visitante este ramillete de arroz vinculado a las creencias de la marisma. Lo hacían antiguamente para dar suerte a las casas porque las mujeres que no tenían niños pues lo colgaban detrás de la puerta de la habitación y esta mujer pues se quedaba embarazada. Entonces, hablando con las personas mayores y tal nos dimos cuenta que podía ser un producto artesanal de la zona y un recurso también económico para publicitar la zona de marismas del Guadalquivir y aprovecharlo también turísticamente. Sandra muestra la biodiversidad del lugar y enseña al visitante las cualidades del arroz autóctono. Esta pequeña bolsa es suficiente para alimentar a tres personas. El cangrejo rojo americano, en otro tiempo la auténtica plaga de las marismas, se ha convertido en un atractivo turístico y segundo sector económico de la zona con tres empresas dedicadas a su transformación. Tenemos aquí tres fábricas dedicadas a la transformación del cangrejo rojo americano y pues nada, da muchos puestos de trabajo. La primera fuente de ingreso es el arroz y la segunda es el cangrejo rojo americano. De la mano de Sandra conocemos el brazo Jerónimo, antiguo cauce del Guadalquivir y por el que se piensa pudo pasar Cristóbal Colón rumbo al puerto de Sevilla. Hoy es un caño y lugar de esparcimiento. Ahora hay un pequeño pantalán para la dinamización turística de la zona. Este escenario natural sorprende al viajero por sus crepúsculos y alboradas. Para mí esto es el paraíso de las aves y el paraíso de los recursos naturales, gastronómicos y además el atardecer es uno de los mejores, maravillosos, los más maravillosos aquí. Sevilla, Huelva y Cádiz se funden en Doñana. Isla Mayor es el país del agua. La agricultura ecológica se ha convertido en uno de los sectores del campo que más y mejor están exportando nuestros productos a otros países. Las empresas de transformación y comercialización de estos productos son las que menos están pateciendo la crisis económica, siendo un sector que sigue generando un aumento de puestos de trabajo. Esa capacidad de adaptarse, que tenemos lo que son los productores ecológicos, de que podemos también afrontar lo que son mercados de exportación, nos están ayudando a paliar, a tener una sostenibilidad mucho más fuerte en nuestra empresa a la hora de que no se nos note tanto esto. Andalucía, con 900.000 hectáreas, se ha convertido en la comunidad europea que más espacio dedica a la producción de productos ecológicos. Esto repercute en un mayor asentamiento de la población joven en las zonas rurales del interior y además se ha demostrado que en estas zonas de ganadería y agricultura ecológica es donde menos incendios forestales se producen. Se habla mucho de incendios forestales. En aquellos sitios donde hay ganado, donde hay actividades ganaderas, los pastos se convierten en un alimento y no en unas llamas. Por lo tanto, puede estar mucho menos mantener el sector ganadero que no mantener todos los incendios que realmente en este año son 200.000 hectáreas de pérdida en toda España. Bio Córdoba se ha convertido en estos días en el mejor escaparate de esta actividad y una buena manera de mostrar al consumidor andaluz el riquísimo potencial de unos productos que en otros países están considerados como los más saludables y mejores del mundo en cuanto a alimentación. Nunca llueve a gusto de todos y esta semana ha caído bastante agua, afortunadamente. Pero fíjense, a veces las plagas de conejos son muy buenas porque sirven de alimento al lince y al águila imperial. Otras veces no hay conejos. Ahora mismo hay proliferación de conejos hasta el punto que en 137 municipios de Andalucía se han planteado erradicarlos. ¿Quieren ver cómo se va a hacer? Son parte de los estragos que la superpoblación de conejos provoca de unos años a esta parte en algunas zonas de Andalucía. Este año, sin ir más lejos, son 137 los municipios que cuentan con permisos especiales de caza de lepóridos para intentar minimizar los efectos de esta plaga que ocasiona graves pérdidas de rentabilidad en la agricultura como es el caso de este olivar localizado en término de antequera. Tiene mucho problema con la infraestructura de riego que han sido el mayor daño. No solamente se han comido la goma, la hemos tenido que subir encima de la oliva, sino que había que reponerla. No solamente las viejas subidas arriba, sino ponerlas prácticamente todas nuevas. Muchas han sido cortadas enteras y otras pequeños agujeros con lo que esto era una fuente, digamos, cuando llega uno por la mañana. Los agujeros de los olivos son peligrosos porque, como habéis visto, no es un agujero, sino 5 u 6, todos muy juntos, con lo que estamos huecos, en medio de la cama pisa el trastor, pisa la curva, se rehunde. Los mismos trabajadores cuando estamos se han dado el caso de meter el pie. No había graves problemas, pero que al olivo le hace más la vibración porque se queda suelto. Y se puede, vamos, entonces no nos ha dado el caso, pero si sigue así, se buscarán algunos, seguro. El talud de la Autoría Sevilla-Málaga, aislado y reforestado, se ha convertido en auténtica reserva de vida para los conejos, al depender del Ministerio de Obras Públicas y estar fuera de la jurisdicción del Coto y la propia comunidad autónoma. Pequera, Tidona, Alameda, Mollina, todos los que están colindantes aquí estamos muy afectados por el tema de los conejos en una variedad de cultivos. Tenemos cultivo en viña, tenemos cultivo de olivar, principalmente el olivar joven, sobre todo que se come mucho la plantación nueva y también los cereales, es que no los dejan crecer. Aquí lo que sí estamos viendo es que con los sistemas tradicionales, que era el urón solo con la red, pues no se llega a controlar. Hay que ser más efectivos y el conejo que sale, que al final se mate, ¿no? Un urón y copeta, digamos que es la... Cuando hay una plaga, como aquí tenemos, que lo consideramos nosotros como agricultores, una plaga, pues lo que se hace falta es eliminar esa plaga. Pues prácticamente llegan los permisos cuando ya se están terminando los periodos de emergencia energética, entonces yo creo que... de emergencia energética, yo creo que deben hacerse mucho más rápido para que el agricultor pueda, no solo que lo pidan los cotos, sino que también los propios agricultores, aunque no estén en su terreno, no lo tengan agotado, pero puedan optar también a estas medidas de forma ágil. Son precisamente otros hombres, como Emilio Hurtado y Juan Díez de los Ríos, los encargados de acabar con este tipo de plagas mediante el empleo de la caza tradicional y prácticas cinegéticas ancestrales hoy en desuso e incluso prohibidas, como es el caso del urón y las redes. Estos son cazos excepcionales que piden los permisos especiales y te los concede el medioambiente y después de venir el hombre, el director o el gerente de medioambiente a ver los daños y eso y luego te dan ya los permisos. La escopeta con él, de acompañamiento, es ideal porque se sale mucho mejor. Date cuenta que sin redes te arrimas una persona sola, los otros se apuestan alrededor de la madriguera y entonces tú echas el urón, das unos pasos, lo echas y te vuelves atrás. Entonces no hace ruido, no molesta al conejo. Él si le coge y lo puede, lo mata. El urón no caza para mí, el urón caza para él. Entonces él si puede, lo mata. Los olivos lo que pasa es que cuando se corta una rama y se vuelve a criar, pues esos rebrotes se los comen. Y si ve usted todos los olivos nuevos que se ven por aquí, ve usted que tiene los troncos pintados en blanco y proteídos para que los conejos no se los coman. Lo que pasa es que el conejo se ha venido, pues decir, se ha venido a vivir más a las tierras de cultivo porque el conejo en el monte, las madrigueras viejas, tienen muchas enfermedades y se mueren mucho. Y entonces, si el conejo hace una madriguera nueva en el olivar, cría mucho mejor que la madriguera vieja. Y como en el olivar se echa cosas para la cetuna, para la mosca y corradera, se mueren las moscas también y la enfermedad ataca menos. Con motivo de la declaración por cuarto año consecutivo del área de emergencia cinegética en municipios de las provincias de Cádiz, Córdoba, Jaén, Málaga y Sevilla, la Consejería de Medio Ambiente ha autorizado, además de modalidades hoy prohibidas, el incremento del número de cazadores por cada 100 hectáreas, así como que el abate de este roedor pueda prolongarse ininterrumpidamente desde julio de 2012 hasta finales de mayo de 2013, lo que ha significado haber unido los descastes a la veda general para esta especie. Superpoblación en este momento no sea solamente respecto a los conejos, como estáis viendo, será también superpoblación en varias zonas de Andalucía de jabalíes, además jabalíes híbridos, se da un exceso de población también de cabra, montes, en algunas zonas que está propiciando que la sarna se esté propagando con una rapidez inusitada y que sea muy difícil luchar contra ella y como es muy evidente leyendo la prensa, la cantidad tremenda de accidentes de tráfico que se están produciendo por sobre todo en Andalucía jabalíes y en otras zonas de España por corzos y por venados. Entonces yo creo que hay que ser consciente de que la labor de los cazadores es positiva en ese sentido y tener en cuenta que si no lo hiciéramos nosotros lo tendría que hacer la administración costándole dinero al ciudadano. Andalucía con 270.000 licencias de caza, 50.000 jornales y 30.000 puestos de trabajo directos e indirectos es la comunidad autónoma que mayor rentabilidad económica genera del sector de la cinegética 3.582 millones de euros prácticamente una cuarta parte del valor económico en la región. La norma de calidad del cerco ibérico cuyo borrador ha presentado esta semana el ministerio pone en peligro el ibérico según denuncia el sector en Andalucía. En la propuesta que será debatida hasta el próximo 15 de noviembre no hay una diferenciación clara entre cerdo de raza ibérica pura y aquel que proviene de algún cruce. El primer aforo de la campaña de acentes se sitúa en 514.000 toneladas una cosecha corta con un descenso del 62% con respecto a las campañas pasadas. El agotamiento del árbol tras años de cosecha récord y la sequía son las causas de esta situación. Las lluvias caídas más de 60 litros en Andalucía Occidental y hasta 200 en Álora Málaga donde murió una mujer beneficiarán a los cultivos de invierno. La Junta invertirá 10 millones de euros para atender los daños originados por las lluvias de septiembre. Ante el aumento de robos en el campo la delegación del gobierno de Andalucía asegura que 1.100 efectivos de la Guardia Civil tratan de evitar sustracciones en explotaciones agrícolas y ganaderas. Y como imágenes de cierre les vamos a dejar con una campaña niunpezporlaborda.org para concienciar a la ciudadanía de que hay que preservar los peces nuestros mares para el futuro sostenible de las futuras generaciones. Van a ver qué campaña más bonita han participado cocineros consumidores pescadores por supuesto y organizaciones ecologistas. En esta fecha recordar a las personas ausentes a los difuntos puesto que esta semana que viene en casi todas las familias recordaremos a estos familiares queridos. Traten de ser felices en armonía con su entorno social y natural y como siempre muchas gracias por su atención. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!